La crisis del petrismo Colombia como todos los países del mundo requiere de un equilibrio político donde una izquierda racional sea fundamental para cimentar los avances sociales Columna de Fernando Ruiz para la revista Semana Esta semana se cumplen los primeros 10 meses de gobierno un corto periodo que ya suma 3 crisis políticas 2 escándalos en el círculo íntimo del presidente la declaración de independencia política de partidos que iniciaron la coalición de gobierno y una muy alta pérdida en la aprobación de la gestión del presidente En la fe irzanada de NETI podría ser el penúltimo episodio de una situación de crisis de gobierno a lo cual no se le ve fácil salida y nos puede llevar a un escenario impensable en los 34 meses que quedan del primer gobierno de izquierda en Colombia Un experimento que nació mal y recomponer significará un tremendo esfuerzo a la luz de lo evidenciado hasta ahora poco viable desde el talante del presidente todo para quienes lleve a su círculo íntimo del poder con el vacío dejado por sus dos principales escuberos el exilio diplomático de Roy Barreras y el desgaste de otros que iniciaron el gobierno El problema es que la enfermedad es congénita es decir, que viene del nacimiento de la coalición que eligió al presidente el pacto histórico llegó al poder haciendo concesiones a la política tradicional en contravía de su narrativa al pueblo y terminó delegando la campaña a los varones electorales más cuestionables mientras los políticos de izquierda tradicional miraban hacia el otro lado al poder es en congruencia así imposible de manejar los resultados son evidentes y es tarde para rasgarse las vestiduras tampoco lograron mejor resultado quienes se unieron al proyecto bajo la doctrina de lograr una implosión controlada frente a los excesos que conocían o incluían en la agenda reformista del petrismo en verdad no se logró mayor cosa además del desgaste personal y político de figuras muy respetables pero que fueron expulsadas del gobierno por la puerta de atrás y en algunos casos sin previo aviso que hoy esté aprobada en primer debate una absurda reforma a la salud sin el concepto del ministerio de hacienda sobre su viabilidad e impacto fiscal es una prueba de la utilidad y costo social de esa estrategia en solo 10 meses el proyecto petrista se ha quedado sin muchas opciones el peligro para el país es que tanto las decisiones del presidente como en el fondo y sus declaraciones se siente una mayor radicalización que se expresará principalmente en la agenda de reformas la inminencia de las elecciones regionales donde el escenario político no es el mejor está impulsando a los miembros más radicales del pacto histórico a buscar desesperadamente acreditar alguna víctima política para presentar a sus votantes desafortunadamente la única al alcance es la agenda de reforma de manera que se buscará aprobar lo que sea sin importar las consecuencias la responsabilidad tiene ahora el congreso con la preocupante dualidad a la que están jugando los partidos de la coalición se declaran independientes desde el partido de dientes para afuera pero por debajo de la mesa muchos congresistas obran pensando en sus propios intereses por encima de los intereses de la nación en el ejecutivo vamos quedando con el sector más radical de activista del pacto histórico el país no político podría como en otros tiempos simplemente confiar en la institucionalidad del país y trabajar haciendo caso omiso de los desvaríos del gobierno y sus ministros peligrosa estrategia porque petro no es lula en el repertorio táctico del gobierno colombiano no prima la racionalidad sino la emocionalidad prima la necesidad imperiosa de generar efectos por tanto en tres años que restan el daño a la sociedad y la economía puede ser muy grande eso ya lo ha percibido la mayoría de los ciudadanos y las encuestas que miden la imagen del presidente se están quedando muy cortas en ponderar la honda preocupación por el futuro del país que se siente en la calle en medio de la deriva fundamentalista del gobierno no solo son los 10 millones que no votaron por el presidente son los jóvenes, los afrocolombianos que se están estrellando también con una vicepresidente que ha roto sus esperanzas hasta los dirigentes sindicales y muchos políticos moderados y racionales de izquierda que conocen la cara oscura del proyecto petrista aquí no queda más opción que seguir golpeando la incongruencia y la radicalidad del gobierno desde una ciudadanía que no podrá dormirse ni un minuto es urgente que todos entendamos que, más allá de los escándalos subyacen unos riesgos inmensos para el país hoy más que nunca es necesario que respaldemos la institucionalidad las cortes, los gremios, las fuerzas militares también aquellos que serán afectados por las reformas como los pacientes y los pequeños empresarios no es un problema ideológico quienes hacen oposición usando ese prisma están equivocados Colombia como todos los países del mundo requiere de un equilibrio político donde una izquierda racional sea fundamental para cimentar los avances sociales pero infortunadamente esa no es la izquierda que nos está gobernando y Gracias por ver el video